Vamos por favor con la información que ya le está dando vuelta al mundo. Itala voltea a mirar al futuro con una gran y un prudente optimismo también, pues ya han comunicado que reabrirán comercios tales como restaurantes, bares y también escuelas, aunque por el momento solo se podrán desarrollar actividades que sean al aire libre. Con esta nueva reapertura de la mano de las campañas de vacunación, se espera que se reactive ligeramente la economía y también la situación social. Un grave problema envuelve a dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos, pues el país norteamericano ya prepara la deportación de 10 empleados de la embajada rusa que está en Washington. También prohíbe comprar bonos gubernamentales a Rusia de cualquier institución financiera del país, pero por si fuera poco castiga y restringe a seis empresas por estar vinculadas con entregar información, pero también proveer inteligencia digital a Moscú. Todo esto debido a las acusaciones e interferencias, así como ciberataques durante las elecciones celebradas en los meses pasados. Hasta aquí nuestro repaso internacional.